No lo puedo evitar, eres tú y solo tú No lo puedo evitar, eres hermano en mi mente Ella, el tránsito de su corazón En su mano, las ojos de las medias de la luz No lo he intentado, no lo he intentado Pero por qué me ha sido todo lo que he estado pregando No lo he intentado, no lo he intentado Ven, Eric, baila conmigo No lo he intentado, no lo he intentado No lo he intentado, no lo he intentado All my life, I've been waiting for you But he's your best friend I love you, Eric I don't know what to do Oh, he has looked me in my eyes a million times But now I turn away from I'm afraid of what you'll find She's the precious love I'm always heartbeats for But now she's always knocking at my door Jadmines se han llorado y yo no comprendo Como en tus ojos, niña, solo hoy desierto Hermosa era la tarde Cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise Ven, como te quiero Hoy los olivos duermen y yo no duermo No habrá nadie en el mundo Que cura la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo Que cura la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste Con todo, todo y el amor que tú me diste Con todo, todo y el amor que tú me diste Pensé en cantar Esas que hablan de amor y de sufrimiento Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos Y volaremos alto Donde las nubes van despacio Despacio va mi boca Sobre tu cuerpo Tan lento que seguro Se espera el tiempo No habrá nadie en el mundo Que cura la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo Que cura la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo Que cura la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!